Yo hice mis estudios primarios aquí en esta escuela, era una comunidad bastante humilde, no contábamos con nada sino con una guaricha que se le decía con querosín, eso era lo único que nosotros usábamos acá en el campo y era una comunidad muy distinta a la que tenemos ahora. Para conocer el impacto que la electrificación rural tiene sobre una comunidad, viajamos a las montañas de Veraguas a conocer la historia de un pueblo a más de 300 kilómetros de la ciudad de Panamá. Maura tiene 64 años y pertenece a la comunidad del Corregimiento de los Valles. Duré toda mi juventud sin electricidad, hice todos mis estudios, por cierto estudiaba en la noche con las lámparas de querosín porque tampoco teníamos para comprar la vela. Estudió hasta sexto grado caminando dos horas diarias para llegar a la escuela más cercana. Ahora es activista dentro de su comunidad y representante de una cooperativa de servicios múltiples agroflorestales con más de 30 años de trayectoria. En todo este tiempo soñó con la electricidad. Nos ponían a hacer los planes de trabajo, nosotros lo primero que hacían era dibujar el tendido eléctrico desde el distrito de Cañaza hasta aquí, que para nosotros era tener un sueño, que un día se nos hiciera la realidad de tener luz aquí en el Corregimiento de los Valles. Con la llegada de la electricidad, el futuro de la cooperativa es cada vez más brillante. Tienen planes de comprar un refrigerador para poder tener proteína fresca disponible para la comunidad. Desde hoy en adelante nosotros vamos a tener un futuro mejor, tanto para nosotros como para nuestros hijos. Los niños de la comunidad ya están siendo beneficiados por la llegada de la electricidad. En la escuela de primer ciclo, 125 estudiantes entre los 12 y 15 años están descubriendo nuevas maneras de aprender. Este es Francisco Fuentes, director del plantel. Gracias a Dios nuestros estudiantes pueden alumbrarse, pueden accesar al internet. Cuando salen de tercer año o de noveno, que es la palabra correcta, van en desventaja. Versos los estudiantes de Santiago, de Cañaza, que ellos prácticamente de Kindle están manejando la tecnología. Están en desventaja porque para terminar la secundaria deben ir a una escuela en Santiago, la capital de la provincia. Donde los otros estudiantes han crecido con electricidad y acceso a internet, manejando dispositivos tecnológicos como celulares y computadoras. Pero, con la llegada de la electricidad al Corregimiento de los Valles, la situación de los estudiantes en el Colegio de Francisco irá mejorando. Los muchachos pueden utilizar las computadoras. Ya no es una desventaja cuando van a Santiago. Ya están manejando las computadoras de séptimo aquí. Y esperamos que la primaria también pueda utilizar la tecnología para que comiencen desde allá de la primaria. De tal manera que cuando lleguen acá no tengan esa laguna. Visualizo que vendrán mejores tiempos. Que los estudiantes tendrán acceso a la tecnología. Que los profesores podrán dar sus clases virtuales. Y en los hogares, la luz eléctrica y sus usos productivos están cambiando vidas. Ya nosotros cambiamos nuestras vidas. Ya tenemos ya luz, ya tenemos para tener nuestro televisor, para ponernos al día con lo que está pasando en el mundo. Tengo mi neverita para hacer duro y vender soda, cositas así, jugo para sacar a mis niños adelante. Margarita tiene 56 años y cuatro hijos. Algunos en la escuela y otros en la universidad. La llegada de la electricidad a su comunidad no solo ha significado facilidades como contar con una lavadora y un televisor. Sino que también ha cambiado la dieta de su familia. Antes íbamos allá a Cañaza, que se yo, a Cañaza, el que podía Santiago, a comprar su comida y eso. Pero era comida seca, pero porque no teníamos a dónde, vamos a suponer que guardar cosas frías y eso, pues, carne y eso, salchicha. Y eso, ya ahora ya no, ya nosotros la podemos comprar. La historia de Maura, Francisco y María se repiten a lo largo del país, en comunidades impactadas por el programa de electrificación rural sostenible, llevado adelante por la Oficina de Electrificación Rural con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. A través de este programa se han electrificado más de 6.000 hogares, cuatro centros de salud y 25 escuelas, llevando iluminación y desarrollo a las comunidades. Estos esfuerzos continúan a través de un nuevo programa financiado por el BID y ya en ejecución por la OER. ¡Gracias!